El jefe de la unidad regional 10, Mauro Bonomo, informó para Punto de Noticias los resultados de los operativos de saturación que se realizaron el miércoles, jueves y viernes en nuestra ciudad. Lo escuchamos. Sí, con respecto al operativo de la intervención de alta visibilidad que se llevó a cabo en el ámbito de la ciudad, puntualmente vale decir que no solo intervino personal de esta unidad de organización, llámese comisaria primera, comisaria segunda, comandor de eléctrico y otras dependencias, sino que también se contó con la cooperación de personal de la policía de acción táctica, del grupo operativo táctico de la unidad regional 4, de la unidad regional 17, así también se contó con personal de policía de seguridad vial y de la dirección general de seguridad rural, lo que arrojó como resultado la identificación de más de 600 personas, más de 300 motovehículos y más de 250 automotores, destacando que como resultado de las tareas practicadas logró incautarse 3 en birrodados y un automotor. Vale decir que en este caso puntual, el secuestro de este rodado de mayor porte, tuvo lugar en el marco de una identificación de un ciudadano mayor de edad con residencia en este medio, quien se estaba desplazando utilizando un carnet de conducir apócrifo, por lo cual se trasladó en este caso el procedimiento a sede policial y esta persona fue dispuesta a disposición de la justicia y el vehículo secuestrado, teniendo en cuenta posteriormente cuál es la disposición que adopte el Ministerio Público de la Acusación en ese sentido. ¿Durante estos procedimientos hubo algún inconveniente en cuanto a resistencia de parte de los ciudadanos? En el marco del operativo no tuvimos ninguna novedad en ese sentido, ninguna incidencia. Fue ampliamente aceptado el proceder por todas las personas que de alguna manera fueron identificadas, ya sea que se desplazaban de manera pedestre o en algún pirrodado o automotor no tuvimos mayor problema y el resultado es el que acabo de mencionar y seguramente analizaremos su implementación en otros puntos porque más allá de que se llevan a cabo tres días, o sea no logramos la cobertura de la totalidad de la ciudad, no obstante ello estamos más que satisfechos con el resultado.